El Virrey En la escuela, en la escuela Munición viene en 11 1-3, pasó 1-3-3 Ahí está saliendo Se la lleva Se la lleva Esto, ahí 22-3-5, pasó el auto 1-3, pasó 1-3-3 22-3, pasó munición 1-3-3 Te digo, cuando sale el otro Liciamos, te digo, sigue, sigue Ahí tendrá Liciamos, ahí vamos a los 4